¿Se le apririó? ¿Sabe por qué? Porque ella caminó para el parque, no debería haberlo hecho y ella no entiende. Epifania Briceño padece una severa infección a consecuencia de una diabetes mal cuidada, por lo cual ya perdió un dedo de su pie derecho. Le cuesta trabajo caminar, sobre todo ahora, que vive entre los escombros de lo que fue su casa, destruida por la creciente del río Bravo en julio del 2010 en la zona conocida como el Remolino en Nuevo Laredo, México. Ni para comprar un kilo de tortillas. Creo que como la rana que ya me lleva al río, si cae de noche y no nos avisan, pues me arrastra la creciente, me hace cadáver. Si acaso no avisan, que avisando, pues si hay chauza se sale uno. Pero yo digo que fueron las compuertas que le abrieron a las represas. El matrimonio fue desalojado de su vivienda y solo pudieron sacar unas cuantos papeles. A sus 72 años, Juan Hipólito Rangel, esposa de doña Pipifania, reconstruye su casa como puede. Sí, con esos pedacitos que me quedaron ahí. Y otros que me regalaron. Unos pedazos de talos me los regalaron. O sea, ahora estoy. A ver si la hago también para allá. La pareja ha recibido poca ayuda de las autoridades. ¿Pudo rescatar algo? Nada. Nada. Me regalaron ropa. Esta ropita que traigo me la regalaron. Y estos saquitos. Nada, nada. Nomás los puros papeles. No le digo que estaba recién operada. Y subirme a la cama, bajar un liacho de una bolsita no podía. Nomás hacía el intento y me quería caer. No, no rescate nada, nada. Por ahora, lo más indispensable para la pareja es sobrevivir sin un techo sólido y encontrar un modo de proveer a esta anciana el cuidado médico necesario para que la diabetes no le provoque la amputación de su piel. Sandra Jasso, El Mañana Digital. No, 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 no.